donde las gotas de agua en santiago y lo hagamos todo el tema del drenaje pluvial de santiago es un tema ya el producto de crecimiento desordenado de la ciudad durante años no estamos hablando ni de esta ni de la administración pasada sino que se ha acumulado ese gran problema la ciudad ha crecido y han colocado tubería pluvial sin ningún tipo de diseño quizá el diámetro de tubo que han colocado no es suficiente para soportar la carga por eso yo estoy planteando hacer un catastro de redes pluvial y diseñar el pluvial de santiago por el costo de eso no está al alcance de los ayuntamientos no es el costo de eso hay que incurrir en más de 10 mil millones de pesos tuve esa ciudad como italia francia es difícil de la calle para recoger el ancho de un pluvial es el mismo ancho de la calle porque hay una situación cuando llovía antes de los suelos estaban no tenían vivienda y el agua se filtraba pero ahora entre más vivienda se construye más el agua se tiene menos espacio espacio el agua va a salir a la calle toda no se ha durado tú no hay que estaría otro día cuando llueve eso se desregulado van completos inunda la avenida estrés a la hay que hacer buscar la manera de optar por financiamiento externo para resolver el ordenaje pluvial de santiago porque cada día más se va a ir agravando en la medida que van construyendo viviendo santiago porque el agua antes se filtraba porque los terrenos estaban vacíos pero ahora el agua sale toda a la calle ya que tiene un terreno que tiene un techo y ese techo no filtra sino que manda el agua hacia la calle pues quiero entrar ahora en la política como candidato a la alcaldía de santiago sigue exhibiendo la misma fuerza interna del partido con los comités con la gente de base del partido silvio gran es claro mira lo mejor es hacer las mediciones si y los números me da muy bien dentro dentro del partido yo creo que tú en primer lugar porque yo estaba estaba muy arriba de otro candidato pero como se mide el partido bueno se mide bueno usted va me encuesta a peguero peguero dice yo voy a votar por el pd y el pd y estaba entonces el empleo de estos candidatos alcalde cuánto prefieren a rufi dafi a cocodrilo asilio dice el cocodrilo y van de el cocodrilo entonces así al interno se mide en los partidos primero que ganar internamente tener el apoyo de adentro por ejemplo hay sociedades donde primero para tú ser un diputado ser un alcalde tiene que ganar en tu comunidad y si tú no ganas de la comunidad ya no no puede no puede presentarte dentro de tu partido dentro del partido eso sucede en los países comunistas diríamos socialistas lo tiene que ganar primero en tu comunidad entonces en los partidos primero en para tú hay que ganar dentro del partido y aunque se las primarias están abiertas por eso todo depende del trato que tú le digas a los compañeros y nosotros le hemos dado un trato humanitario un trato moderado de amigos de compañeros porque somos amigos del amigo y compañero del compañero no hemos maltratado un periodista yo entré a corazón ya llevo seis años y usted me puede buscar un compañero en el cual yo le lo he maltratado claro que en tantas personas aparecen personas que realmente deben de ser desahuciados por el comportamiento pero no ha habido un periodista inclusive de darle este dato cuando ingresé a corazón que gano yo con voto con cancelar a un simple plomeo un hombre que se está ganando la vida además de que yo yo sé que voy a seguir viviendo en santiago y maltrato gente tengo hijo tengo familia como voy a caminar por la calle como banda que por acá y si igualmente viene mi amigo yo no quiero enemigos yo lo que quiero de amigos con amigos que se vive usted sabe que existe mucha queja que ustedes los políticos no reciben un tal de vecinos no hablan con la gente en una que al día suya usted va a tener una puerta abierta pero el mejor el mejor modelo con la función que yo ocupo donde yo recibo al más humilde de los humildes de santiago a la junta de vecinos e incluso para tratar bien a la junta de vecinos que yo cree un departamento de gestión comunitaria y con lo que un enlace directo con cada uno de los presidentes de junta de vecinos e incluso en ese departamento de junta de vecinos lo asocié a la institución donde tenemos 700 juntas de vecinos sociedad corazón y trabajan para corazón como 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 gestores y le doy un beneficio por cada cliente que capten de los 15 por ciento y por cada cobro que haga esa época la cobro le aporta un 15 por ciento hoy tenemos en corazón 700 junta de vecinos y no diciembre a cada uno le llega un regalito o sea un vino o lo así o sea nosotros tenemos una alianza comunitaria con todos los presidentes y su tarjeta de felicitación de navidad o sea estamos cerca del pueblo y por eso que el presidente de la república danilo medina está tan sólido porque el presidente danilo medina va y visita con la visita sorpresa a la gente estar cerca de la gente es una misión de cada uno de nosotros y no y cada servidor público es para servir al pueblo no servirse ellos mismos pero no queda algo más si quisiéramos puntualizar que el ingeniero sirvi durán es el único precandidato actualmente que tiene un plan de gobierno definido ya estructurado cuando llegue a la alcaldía va a implementar lo que es una cooperativa para emprendedores donde aquellos jóvenes talentos de la ciudad que tengan idea innovadora se le va a brindar financiamiento y facilidades también se va a crear una ventanilla única virtual en la alcaldía que todas las personas podrán hacer todos los trámites necesarios mediante esa ventanilla única virtual y una escuela de negocio una escuela de negocio donde se van a impartir cursos de negocio y a los mejores estudiantes de esa escuela que salgan de ahí de graduado se le van a entregar recursos para que puedan implementar su idea de negocio y hay una ruta turística también importante para incentivar el turismo en la ciudad esa ruta va a abarcar diferentes puntos importantes en la ciudad y va a incentivar el turismo también el ingeniero sirvi durán tiene planteado lo que es un turismo de convenciones mediante ese turismo se va a hacer una alianza con las diferentes universidades de santiago y las diferentes instituciones para que se pueda dinamizar la economía se puedan las ocupaciones hoteleras de la ciudad el incremento de nuestra terminal de aeropuertos por la visita de los turistas que visitarán ese gran turismo de convenciones en definitiva el ingeniero sirvi durán tiene el es el único precandidato que tiene hasta el momento ese plan de gobierno bien estructurado y bien elaborado en gómez mira cuando hay un plan de gobierno ya bien definido cuando se visitan los barrios de una comunidad la parte de una ciudad y se consulta al pueblo y se le tiene él se presentan y se tiene ya evaluado lo que hay lo que queda es trabajo el ingeniero durán ha hecho un gran trabajo necesitaba ahorita sobre el 2009 porque hoy se ha visto que se ha construido un elevado en la ciudad de diálogo si es producto de un análisis que se hizo de vía en la ciudad en el 2009 y se recomendaron tres elevados el ese fuego que se construyó el de la otra parte de aquí de la de frente a ustedes aquí como decimos el ayapur dumit pero también esa readecuación estructural que se le está haciendo al hospital josé maría con realidad vinieron tres doctores en estructura y se hizo un análisis por desempeño que se recomendó también al tal entonces alcalde al 12 candidato danilo medida que no era presidente no era todavía y eso se está ejecutando es decir hay una larga data de trabajo de identificación de los males que adolecen la ciudad de santiago como los que tenemos hoy día y se está trabajando para eso para hacer la ciudad que cada santiago que cada municipio de nuestra ciudad merece un santiago reales cuando tú crees que da pena mirar el hotel mercedes como está la pena como la pena es porque no hay un ingeniero un visionario que diga cuánto empleo genera ese esa parte hoy nosotros decimos jaragua tenemos jaragua pero jaragua porque porque jaragua los capitalinos le han hecho lo que se debe de hacer se ha buscado las alianzas se ha buscado con los etc con estrategia para nosotros desarrollar entonces todo eso es una parte un parte de todo un parte de nosotros ver mira es lamentable ver cómo nosotros todavía al día de hoy estamos recolectando los residuos cuando tú tienes esos liciviados es decir las aguas que vienen producto de que tú compacta el mal olor la contaminación las enfermedades que genera eso y es por eso es por ello que él dice vamos a clasificar de esos de los hogares que es bueno que no es bueno pero también dónde van los residuos de los hospitales nuestros partes amputadas entre otros que pueden ser incineradas que van a cuando se precipita la lluvia van a los acuíferos subterráneos y nosotros tenemos una ciudad enferma porque porque no hay una recolección efectiva en la ciudad se está recolectando pero no es la efectiva no lo que nosotros necesitamos tú ves que cuando se precipita la lluvia nosotros tenemos las salas de los hospitales las habitaciones de fútbol pero que tenemos las contaminaciones ahí entonces nosotros necesitamos un gobierno municipal un hombre de visión un hombre de futuro y eso es el ingeniero silvio duraz silvio gracias gracias a ustedes los que están allá muchos abrazos y mucho cariño que pueden aplaudir por qué no gracias primero gracias buenas noches excelente